Por favor Enferma Enferma De amor por mi Enferma Te la pasas peleando Te la pasas hostiliando Sigues fregando Enferma De amor por mi Deja de ser canzona Que pronto me vas a aburrir No ves que tu me gustas No ves que me fascinas Que culpa tengo yo De ser tan galante Que culpa tengo yo De ser fascinante Que culpa tengo yo De ser atractivo Por eso fue que tu de mi Te enamoraste Enferma Te imaginas Muchos romances Y te cuentan barbaridades Tus amigas Que solo quieren verte sufrir Como explicarte yo Que solo soy de ti Que solo pienso en ti Por favor Enferma Deja de sufrir Deja de sufrir Deja de sufrir Deja de sufrir Y viviras mejor Eres la mujer que siempre yo he querido Deja de cenar y empiézame a gozar, por favor Cambia la monotonía, désela, por favor Pero que cambia, pero que cambia Enferma, deja de sufrir y vivirás mejor Por favor, por favor Muy bueno, muy bueno Que lo quieran a uno Muy bueno, muy bueno Que confíen en uno Cambia la monotonía, désela, por favor Enferma, deja de sufrir y vivirás mejor ¡Enferma! ¡Ay, qué chévere que lo quieran así! Sigues helando Sigues helando Sigues fregando Pero tú sigues fregando Sigues molestando Conmigo vas a acabar Conmigo, amigo, amigo, amigo Sigues helando Vamos a terminar Sigues fregando Viva y deja vivir Sigues molestando Conmigo vas a acabar ¡Enferma, enferma, enferma! Sigues helando ¡Enferma! Sigues fregando ¡Enferma de amor por mí! Sigues molestando Conmigo vas a acabar ¡Que mira que me acabas! ¡Que mira que me acabas!